¡Escucha! ¡Justicia está en la lucha! Este lunes ha comenzado la huelga indefinida de funcionarios de los juzgados para reivindicar al Ministerio de Justicia diferentes asuntos, dos semanas después de que los letrados de la Administración de Justicia dieran por finalizada su huelga, que ha durado dos meses y que ha dejado a la mayoría de los juzgados atascados de notificaciones pendientes. Además de exigir una subida salarial digna, también reclaman la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Queremos paralizar la LOEO, queremos que se reconozcan nuestras funciones con profesionalización y especialización, que es lo que tenemos también, y lógicamente asociados a una subida salarial. También reclamamos, y esto es del 2018, que la carrera profesional que está en la Ley Orgánica sea reconocida y que entren a valorar cuáles son los criterios y la cuantía de esta carrera profesional. Según la portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, el seguimiento de esta movilización en Cádiz ha sido del 99%. Este miércoles, 19 de abril, los delegados de Justicia de toda España se concentrarán delante del Ministerio para visibilizar la unidad de las movilizaciones.